El Rey del Antro Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Toma Toma Está pudiendo Y la casa va a fin Pegando fuego igual mi cuerpo Estoré de ti pa you da Se dançar balançar E fazer sentir Vai 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 Toma Toma Tom, 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 Tom ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, 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 vay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!